Previally, en el universo cinematográfico de Roger Corman en Argentina, conocimos a Dead Stalker, un He-Man vagabundo que debe reunir los tres poderes de la creación. A finales de los 70, el artista William Stout fue contactado por el director John Broderick para pedirle que creara unos pósters conceptuales de una obra de fantasía situada en otro planeta. Esta obra no tenía una trama. Hablaron del tema y coincidieron tanto que decidieron que Stout escribiera el guión. Broderick quería que la trama fuera similar a Yoshimbo, su película preferida, pero Stout no quería pasar ni cerca de imitar a Akira Kurosawa. Terminó el guión y luego creó los pósters. Título original Dark Sword of Thor, la espada oscura de Thor, pronto mutó a Kane of Dark Planet, Kane del planeta oscuro. Broderick apuntaba a poder hacer la película con su amigo Gary Lockwood como protagonista. El plan B era David Carradine, con la coincidencia de nombre del personaje titular con el clásico Kwai Chang Kane que hizo en Kung Fu. Teniendo todo, Broderick fue a los estudios de Roger Corman a presentar el material, pero viendo que el mítico director lo trataba como un principiante, decidió vender la obra por otro lado. Tiempo después, a principios de los 80, David Carradine quería producir una película de la serie de Kung Fu, y mientras tanto iba buscando papeles donde pudiera hacer uso de sus habilidades marciales. Roger Corman le brindó el guión de Kane del planeta oscuro sobre un guerrero vagabundo que luchaba en un planeta árido. A Carradine le gustó el guión, aunque lo veía muy parecido a Yoshimbo. Con ciertas dudas, aceptó el papel y viajó a Buenos Aires para trabajar bajo las órdenes del director John Broderick. Pero ¿cómo? ¿No era que lo quiso vender por otro lado? Pues resulta que en realidad sí lo vendió, solo que lo puso solamente a su nombre dado que era más sencillo vender un guión escrito por una persona que por dos. Stout eventualmente se enteró de esto, y además de putear por teléfono a Broderick recurrió a su abogado. Cuando Corman se enteró de la situación, muy caballerosamente le abonó a Stout el dinero correspondiente por el guión, el cual salió del sueldo del director. Carradine llegó a la Argentina con su esposa y fue recibido como una estrella. Pero fue muy parco en su trato con la prensa, se cruzó a varios oportunistas que querían pelear con él y hasta se habría agarrado a piñas con un periodista durante una nota. También se fracturó la mano tras enterarse de un accidente que sufrió su esposa. Por eso se lo ve durante partes de la película con un guantelete negro, que es en realidad un yeso. 85.000 dólares era el presupuesto total, apoyado en el convenio de coproducción con la Aries y reutilizando mucho material anteriormente usado en Deathstalker. La acción se sitúa en el árido planeta Yura, donde un vagabundo emponchado transita bajo dos soles hasta llegar a la aldea de Yamatara. En ella hay dos bandos liderados por los caudillos Seg y Balcás y ambos están en lucha por el control del único pozo de agua natural de la ciudad. Al querer sacar agua del pozo se enfrenta a los guardias de uno de los bandos, pero un anciano lo frena llamándolo Oscuro y se lo lleva porque nota quién es. Este vagabundo fue miembro de una orden extinta de guerreros. El Oscuro termina peleando contra los guardias y liberando el pozo para que el pueblo pueda tomar agua. Dos felpudos de Balcás lo convocan y conocemos a uno de los caudillos, este rechoncho pelado que hace trompita y que le paga para que mate a Seg. Pero Balcás cuenta luego con el vagabundo escuchando que luego de matar a Seg lo va a matar a él. Nos vamos del otro lado, donde conocemos a Seg, que está probando una espada esculpida por esta chica que anda muy desabrigada por la vida. Ella está secuestrada y obligada a forjar una espada sagrada porque Seg tiene amenazado a su padre. La espada no sale bien y justo antes que Seg desate su furia sobre ella llega un desafío de Balcás. Ambos bandos se enfrentan y el Oscuro abandona a Balcás para mirar la batalla desde lejos. Los dos caudillos se enfrentan pero en plena batalla llegan unos mercaderes y deciden que el negocio viene primero que la bronca. El vagabundo se infiltra en la fortaleza de Seg y encuentra encerrada la chica que resulta ser la sacerdotisa de la orden extinta. Ella le pide que se vaya del pueblo con el anciano porque no lo puede proteger, pero él la libera y tras unos contratiempos logran huir. A ella la envía con el anciano y vuelve a infiltrarse pero esta vez en la fortaleza de Balcás para secuestrar a su mascota reptil. A esta mascota se la vende a Seg. Pero Balcás tiene una moneda de cambio. Intercambian prisioneros bajo la mirada del vagabundo y el anciano. El Oscuro encuentra el origen del agua del pozo y corta el flujo para que piensen que el pozo se secó. Vuelve en medio de un festín a la guarida de Seg. Tras una batalla con un super efecto práctico libera nuevamente a la pechocha que se reencuentra con el anciano y por si no era obvio a estas alturas nos enteramos que es el padre. Seg y su matón descubren que todo es obra del oscuro y lo invitan a un festín donde una bailarina con cuatro tetas intenta matarlo. Ella falla pero lo deja inconsciente. Antes que lo torturen, Seg se entera que el pozo se secó y la conmoción es suficiente para que el oscuro pueda escaparse sin que lo vean. Los aldeanos lo llevan con la pechocha. Mientras, Balcás ofrece a Seg aliarse para dominar juntos el pueblo sin agua. Pero Seg lo mata. A la mañana siguiente empieza una rebelión del pueblo contra las tropas de Seg. Seg muere y el líder de los mercaderes toma el poder. Mientras tanto, la pechuguna forjó la espada sagrada. Y nuestro héroe aparece para la batalla final. Y arde la espada sagrada durante su pelea contra el ex matón de Seg, pero pese a que no la tiene y el villano sí, lo derrota. Se despide de la pechocha y se va a seguir vagabundeando. La filmación no fue sencilla. Pese al bajo presupuesto, Broderick era muy pretencioso y tuvo numerosos choques hasta con el propio Roger Corman, quien terminó desplazándolo en el último día de filmación. Se filmó en los ex-studios Baires en Don Torcuato, salvo por la escena inicial que se filmó en el Valle de la Luna de San Juan, también conocido como el Planeta Zeiss. Ese no es David Carradine, sino un doble, el exfutbolista, devenido actor Miguel Abudo, mayormente conocido por luego haber sido pareja de Valeria Lynch. En la postproducción, el título de Kane del Planeta Oscuro cambió a The Warrior and the Sorceress, el guerrero y la hechicera. Un cambio que Corman justificó diciendo que con ese nombre iba a ir más gente al cine, aunque no hubiera una hechicera. Una de las personas que fue a verla fue el propio William Stout, que notó horrorizado como Broderick había eliminado muchos detalles de su guión y finalmente lo había convertido en una remake de Shoshimbo. La crítica especializada no fue amable con esta película, aunque rescataron algunos efectos prácticos. A diferencia de Dead Stalker, sí llegó a salir en Argentina, pero fue directo a video. El villano sec fue encarnado por Luke Askew, un actor que tenía como gran pergamino haber trabajado con Danny Hopper, Jack Nicholson y Peter Fonda en Easy Rider. ¿Y venía haciendo televisión y películas de serie B? Luego volvería a trabajar con Carradine en tres ocasiones más. Tu contraparte, Valcás, fue el argentino Guillermo Marín, actor que años después sería parte de Yo, la peor de todas. La película argentina que en 1990 fue elegida para competir por el Oscar a Mejor Película Extranjera. Su matón principal fue Anthony DeLongis, un doble de acción que venía incursionando en la actuación desde hace unos años. Había trabajado con David Carradine en El Círculo de Hierro, un delirio espiritual escrito por Bruce Lee, y habían terminado mal, pero aquí trabajaron juntos sin problemas y en muy buenos términos. Luego trabajó en Amos del Universo, El Duro y la serie de Highlander, entre muchas otras producciones. Como el padre de la no hechicera sale el veterano Harry Towns, actor de TV con créditos en series como La Dimensión Desconocida, Star Trek y El Increíble Hulk. Pero hablemos de ella. María Socas era una actriz que casi por accidente empezó a estudiar teatro, y al tiempo vio un aviso que buscaba a Aitstras que supieran hablar inglés. La nada se encontró con un papel protagónico en una producción internacional. Al principio tuvo problemas con su nulo vestuario, hasta que el director le dijo que pensara que tenía puesto una bata invisible. David Carradine, por su parte, sostuvo en su autobiografía que el único motivo del vestuario era que Broderick estaba obsesionado con las tetas de la actriz. Trabajó luego en otras producciones internacionales filmadas en Argentina, y desde los 90 se la pudo ver en diversas novelas y comunitarios nacionales, además de teatro. La otra dama, la de pechosidad cuádruple, fue Cecilia Narova. Bailarina y vedette en los 70s y 80s, llegó a trabajar en Broadway. Su papel es menor, pero su personaje en el póster tiene la misma dimensión que el del protagonista. Había que vender. Como nota de color final, se puede contar que David Carradine quiso llevarse unas espadas de utilería a irse del país. Tras un altercado a la salida de los estudios, logró su cometido. Lo que parece que también le gustó fue el poncho que usó en la película, tanto que volvió a utilizarlo en otras producciones de fantasía de Corman. Pero esa es otra historia.